Esta carrera me permitió unir mi amor por los números y mi interés por ayudar a las comunidades. El programa Ingeniería Civil es uno de los mejores del país ya que cuenta con acreditación de alta calidad. Lo que más me motiva es que por medio de la Ingeniería Civil puedo buscar una solución para la infraestructura del país.